Doña Florinda Mesa, hoy por la mañana a través de su cuenta oficial de Twitter, arroba Florinda Mesa CH, escribió lo siguiente, muy triste, perdí a mi amigo Rubén, se acaba una era maravillosa, mis condolencias a su familia, acompañado este texto de una fotografía en donde pues se ven los dos conviviendo allí en una, o lo que parece una comida. Ella está en la línea telefónica y yo le agradezco mucho la comunicación, le agradezco mucho que en este día pues me tome la llamada, un día en donde me imagino hay cualquier cantidad de emociones encontradas en su corazón. Doña Florinda, buenos días. Buenos días. Doña Florinda, ¿me escucha? Tuve la oportunidad de hacerlo, de estar como cuatro meses. Estuve todo un día con él y comimos juntos, cenamos juntos. Con suerte, así fue porque en ese momento no pensé en ese entonces que se fuera tan pronto. Estaba muy lúcido, muy bien, bueno, muy bien de lucidez, yo ya estaba enfermo, por supuesto que yo lo sabía. Y esto me duele terrible, terriblemente porque además me revive todo lo que yo pasé y me revive la pérdida de mi Robert, porque Rubén fue un gran amigo de Roberto, fue el primero de los compañeros que se integró con él al grupo para hacer la mesa redonda, los supergenios de la mesa cuadrada. Y aparte era un gran amigo de Roberto, él terminada, después del 95 a veces nos poníamos de acuerdo, nos íbamos a comer a algún restaurante, nos gustaba ir porque a él le gustaba mucho la comida española. Y íbamos al Larga Llego, ahí en Insurgentes, y luego después íbamos a la casa, vivíamos nosotros en Porfirio Díaz 160, íbamos a la casa a hacer la sobremesa, digamos, se tomaba su coñac, Roberto se tomaba su chartre, y eran largas charlas de toda una tarde. Y la amistad, pues él, mientras Roberto estuvo enfermo, él le hablaba por teléfono, y pues bueno, Edgar tuvo la oportunidad de venir a ver a Roberto como cinco meses antes de que falleciera Roberto, pero Rubén no podía porque ya no le permitían viajar, no podía viajar en avión, no podía... Eso le habría hecho daño. Y solo se comunicaban por teléfono, pero nunca, nunca perdimos el contacto. Era mi gran amigo también, mi gran amigo, yo lo respetaba, lo admiraba por sus conocimientos, por su talento, porque era un buen hombre, un gran patriarca, que no nada más educó a un gran número de hijos, sino también a sobrinos, sobrinos que quedaron huérfanos, y él recibió en su casa, y los educó hasta ser los hombres. Entonces era un buen hombre. Y lo más, lo que más me duele es eso, eso que puse en el Twitter, que dice mucho, se está terminando una era, amigo. Así es. Se termina una gran era, una era de donde hubo otro gran patriarca, un gran líder que fue Roberto, y que supo mantenernos juntos a tantos y tan diferentes personalidades y egos, porque él era un gran líder. Y fue una era maravillosa, una era mágica, que no se repetirá. Una era de buena, de diversión con buenos valores, de diversión verdadera, sin tiempo y sin barrera, de espacio, de países, de nada, porque tú sabes que el humor de Roberto era internacional. Trascendió fronteras, doña Florinda Mesa. Dígame algo. Esa gente de talento, toda esa gente de talento se está yendo. Así es. Solo quedamos tres de los que nos mantuvimos juntos hasta el final, hasta el 95. Solo quedan María Antonieta, Edgar Vivar y yo. Así es, así es. Y espero que queden durante mucho tiempo más, doña Florinda. ¿Hay algo que se va de Florinda Mesa con don Rubén Aguirre? ¿Algo que qué? ¿Hay algo que se va de doña Florinda Mesa con Rubén Aguirre? Claro que sí. Siempre que se nos va un ser querido, se nos va un cachito de alma. Claro que sí. Yo le decía a su esposa, ahora que hablé con ella, que en cuanto termine las llamadas y todo, iré a oír misa, rezaré por él y después mandaré decir otra misa por él, porque yo soy creyente, soy católica, crecí como muchos de los mexicanos bajo esas creencias. Y pues ir a la iglesia me hará bien, ir a la iglesia cuando no hay nadie y estar ahí y tratar de hablar con Dios y con él y con los seres queridos. Con Angelines, que le extraño tanto, con el Chato Padilla, que era un hombre tan bueno. Con Horacio, que quería yo tanto, a Horacio Gómez. A Ramón Valdés, lo dejamos de ver hace muchos años, porque aparte de que falleció desde hace mucho, él llevaba un año fuera del programa cuando falleció. Y pues, pero también lo recuerdo con tanto cariño, con tanto, porque son parte de mi vida. Pues cómo no, ¿cuántos años convivieron juntos, doña Florinda, 25 años? ¿Más de 25 años? Sí, conviviendo juntos, viajando juntos, como una gran familia, donde había también discusiones, y como los hermanos que discuten y luego se contentan. Era una gran familia, y así nos recuerda la mayoría de la gente. Así es. En el caso de don Rubén Aguirre, es especial con usted por esta pareja tan entrañable que hicieron durante tantos años, ¿no? Pues, este, especial por eso, y especial porque teníamos una gran amistad, fuera de, o sea, no nada más era lo de en pantalla, que había mucha relación entre los papeles que hacíamos, porque, por ejemplo, en el caso de Matoncísimo Kid, pues yo hacía de su hija, que era Rosa la Rumorosa. Así es. En el caso de Rufino Rufián, de los gánsters, pues yo era la menina, era la compinche, y al que respetaba y obedecía, pues era a Rufino Rufián, que era el jefe de ellos. Así es, doña Florinda. Digamos que era el adornito. Doña Florinda, me da mucho gusto escucharla. Le agradezco muchísimo la comunicación en este día tan especial, tan triste para muchos de nosotros, que lo seguimos durante tantos años a través de estos programas, pero sobre todo para ustedes. Porque don Rubén tuvo dos familias, una la familia de sangre y otra la familia de este programa, de este gran elenco. Así es que le agradezco mucho la comunicación y le pregunto por último, ¿va a ir a Puerto Vallarta a despedirlo? ¿Va a asistir? Mira, no creo poder ir por una razón. Yo llevo, desde que Roberto estaba mal, muy mal, a todos lados me acompaña mi hermana. O sea, yo viajar sola me sentiría miserable, pero aparte, regresar sola después de ver el sepelio y todo eso, es revivir lo que todavía no he podido superar. Entiendo. Pasó año y medio y no he podido superarlo. Entiendo, doña Florinda. Yo pienso ir después a ver su tumba, a ver a su familia, porque a sus hijas las conocí desde chiquitas, dirían a la vuelta en la calle cercana a Televisa San Ángel. Lo sé, doña Florinda. La abrazo fuerte y con cariño y gracias por la comunicación, de verdad, y me ha sentido pésame nuevamente, Florinda. Gracias, de verdad. Muchas gracias a ti y que estén bien. Igualmente. Igualmente. Gracias. Gracias. Adiós.